¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando y muera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Y yo no sabré saber que el hielo deseas de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando y muera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue